Si el universo es infinito, que si no es infinito no sé qué es, porque yo no llego a entender el infinito, pero tampoco soy capaz de entender el no infinito. O sea, yo no soy capaz de entender hasta aquí hay cosas y a partir de aquí no hay nada. Pero ese nada, ese nada qué es. No soy capaz de concebir el a partir de aquí nada. Y tampoco soy capaz de concebir el infinito, evidentemente. Y cuando hablamos de que algo es muy pequeño en relación al universo... Eso es un error. No puedes hablar de pequeño o grande cuando estás haciéndolo en relación a algo infinito. Infinito no es muy grande. Es otra cosa. Infinito no significa muy grande. Entonces, si no puedes decir que algo es pequeño respecto al infinito, tampoco puedes decir que es grande respecto al infinito. Entonces es todo igual de grande e igual de pequeño. Somos infinitos nosotros también. Porque no es infinitamente pequeño. Infinitamente pequeño estaría haciendo referencia a algo que es relativo, que es la pequeñez. Pero eso, el infinito no es relativo. Nada de eso, pensaba yo el otro día. Si somos infinitos. ¿Y qué más pensaba yo el otro día? Ah, lo de que cuando te mueres el universo desaparece. Porque el universo, gracias por los corazoncitos, el universo es un concepto que creamos nosotros. No podemos saber si existe universo más allá de nuestra percepción. Entonces, siempre que hablamos de universo, hablamos de ese concepto que nosotros tenemos, de eso que llamamos universo. Entonces, en el momento en que desaparecemos nosotros, ese concepto de universo que tenemos nosotros, desaparece. Entonces, el universo desaparece cuando morimos. Así, así, así es mi mundo, por lo menos. Igual cuando te mueres tú, no se termina el universo. Yo lo que pasa es que a mí la cabeza tiene sus límites y su forma de pensar y piensa esas cosas. Pero... Gracias.